Abriendo hoy este congreso, el noveno congreso que es nacional, que cuenta con la participación de CONICET, del INTA, cuenta con la participación del INASE y por supuesto de nuestro Ministerio de Desarrollo Agrario, hemos estado mostrando tanto las tareas, las actividades que está haciendo la provincia, hemos recuperado nuestras chacras experimentales que estaban absolutamente abandonadas y hoy están trabajando en toda la provincia, pasamos de 13 a 16, así que las recuperamos y las ampliamos, trabajando con los productores, pequeños, medianos, trabajando en tecnología de punta, tanto en biotecnología animal como vegetal, así que bueno, un trabajo muy importante vinculado a lo productivo y vinculado al arraigo, esta idea de arraigo donde vivir en el interior de la provincia, donde uno pueda acceder, tenga internet, tenga conectividad, tenga escuela, tenga computadora, tenga los viajes egresados que alcanzan toda la provincia, los juegos bonaerenses que alcanzan a todos los pibes y pibas, y la inversión con el Escuelas a la Obra, tenemos más de 6.000 obras en escuelas y eso no discrimina según el partido político. Un día muy importante para la comunidad azuleña, tener la visita de Axel, nuestro gobernador, con conceptos muy claros y que compartimos la identidad de la provincia, la fortaleza de la provincia dentro del país. En un día de fiesta también, porque hoy estamos entregándole a 300 vecinos la escritura original, para que de ahí en más empiecen a andar un camino nuevo. Y bueno, hacemos trabajos en conjunto, llevar los servicios a la gente, somos engranajes, se pone un granito de arena a cada uno y se logran los objetivos que los vamos planteando en conjunto con el gobierno de la provincia. ¡Gracias!